Bueno, marimari, pola mien, marimari, pupeñi, marimari, compuche, enche Patricio Guakel, piñen, lof, guakel, marimán, cusao, ca, jardín infantil, lobito feroz, portoicen, mapu. Bueno, mi nombre es Patricio Guakel, trabajo como educador de lengua y cultura mapuche en el jardín Lobito Feroz de Porto Aysén. Llevo tres años trabajando en este proyecto de interculturalidad en el cual estamos desarrollando los diferentes saberes y diferentes conocimientos y riquezas del pueblo mapuche guilliche enfocado netamente a la territorialidad, lo que es el pueblo guilliche, que es la descendencia que tenemos nosotros en esta comuna que es proveniente de la isla de Chiloé. Como les decía anteriormente, hemos desarrollado de muy buena forma, de muy buena manera este proyecto debido a que la integración de los niños a los saberes y a los conocimientos que uno le entrega a ellos a través de la lengua, a través del canto, a través de la poesía, a través de los EPU, de los cuentos. Ellos aprenden muy rápidamente lo que es la cultura mapuche guilliche. Entonces, ha sido una experiencia enriquecedora en todo sentido. Las familias están súper contentas con lo que se les enseña a los niños. Tenemos un equipo igual de trabajo dentro de las salas que igual están todos empoderados en el tema guilliche dentro de nuestro jardín y tenemos la ayuda de la familia. En el trabajo con familia, por ejemplo, yo les puedo explicar que hemos construido la RUCA el año pasado, la cual se hizo con puras donaciones, se hizo una minga, podríamos decirlo, se hizo una minga donde las familias trajeron materiales y con los tíos de aquí del jardín construimos esa RUCA, la cual es una experiencia súper significativa para los niños, ya que pasan de lo que son los libros, lo que son las materias que uno les muestra a través de video, a lo concreto, a lo real. Que es estar dentro de una RUCA, darle la orientación que tiene de acuerdo a la conmovisión mapuche, que es la salida al sol, conocer lo que es el fogón, el cutral, el fuego, que es uno de los cuatro elementos más importantes dentro de la cultura mapuche. Entonces, eso ha sido súper importante, desarrollarlo en el jardín. ¡Mateche! ¡Mateche! Así se dice el mapurungún.